¡GOL! ¡GANAR! ¡Y A LA SELECCIÓN NO ME HACE FELIZ, POR FAVOR CRYSTAL! ¡AZME FELIZ! ¡UPA! ¡PRETEL! No me molesta ya en el equipo titular, pero siento que nunca terminó de explotar, pero ha madurado algo este año. ¡LUTIGER, hermano! ¿Qué hace Lutiger de titular? ¿Hay lesionado? ¿Hay amarilla? No sé. ¡IGNACIO REGREZA! Voy a aprovechar estos primeros 5 minutos del partido para realizar mi apuesta. Yo creo que va a haber menos de 2.25, menos de 2.25 golachos. Y le voy a meter sus 100 lucachas. Sus 100 lucachas ha quedado menos de 2.5 golachos, hermano, en el Sporting Cristal versus Sport One Cachón. A ver, vamos a ver qué me dice. ¿Ya está? ¡Aceptada la apuesta, señores! ¡En micasino.com! Y recuerda que si usa mi código JANNOVER en tu primer depósito, cuando te suscribes, cuando te registras, que es gratis, puedes duplicar tu primer depósito, hermano, en micasino.com. Así que utiliza mi código JANNOVER. Abajo te estoy dejando el link en la descripción. Y también les aviso que los ganadores de los 50 dólares por usar mi código JANNOVER en partido de cristal son GRIZZLY, con doble Z, EY, doble Y, y JORJITO3640. Felicidades por sus 50 dolarazos, hermano. Apuesta y nega más platita. ¡Ay, Sosa, pues! Dale un poco más de batería, hermano. ¡Penal! ¡Penal! ¡Ah, no! ¡Ay, gracias a Dios! Me había asustado, chav. ¡Y con DESA! ¡Que DESA es pillín! ¡DESA es pillín! No veo... No vi en esa cámara, no vi. En esa cámara no vi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo le pegó! ¡El Santi! El Santi es un crack, es un genio. Mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que hizo! ¡Ah! Mira cómo le pegó. ¡Pah! ¡Mierda! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡Mira lo que es acá! ¡Mira lo que es acá! ¡Acá! ¡Me quiere marcar! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Me fui! ¡Pendejos! Ya, pues ya no le quedó oxígeno para el centro. ¡Está bien, Santi! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Se acomoda! ¡Besa! ¡Besa! ¡De pedido! ¡Puta madre! ¡No jodas! ¡Ay! ¡Desa! ¡La puta madre! ¡Estaba viendo un meme! ¡Oh! ¡Que decía solo para recordarles que sus novias tienen un compañero de trabajo así! ¡Y no jodas! ¡Besa! ¡Besa! ¡Puta madre! ¡Déjame ver un meme de mierda! ¡No jodas, men! ¡Estamos! ¡Por ahora no sabía! ¡Estamos! ¡Es por Huancayo 1! ¡Cristal 0! ¡Informó! ¡La re... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No sean pendejos! ¡Pes huevón! ¡Alguien vaya a cerrar el remate! ¡La puta madre! ¡Sosa! ¡Ve carajo! ¡Puta madre, hombre! ¡Se pasaron de pendejos, huevón! ¡Chávez pidiendo que alguien más marque! ¡Puta madre, hombre! ¡Qué bestia, hombre! ¡Está cagado! ¡Uf! ¡No jodas! ¡Uf! ¡Puta madre! Acabó el primer tiempo, señores No hay nada No hay nada que decir Pasó segundo tiempo ¡Uf! ¡Vamos, mi Cristal! ¡Por Dios! ¡Dale alegría a mi corazón! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, papá! ¡Gol! 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 ¡Golazo del cancha! ¡Golazo! ¡Ese es mi canchón! ¡Mi canchita! ¡Regresó con gol! ¡Lo desperdiciaron allá! ¡En Ate! ¡Acá tenía que venir a jugar! ¡El canchón! ¡El canchita! ¡Carajo! ¡Estamos Sporting Cristal 1! ¡Huancayo 1! ¡Formó! ¡La concha, tu madre! ¡Mira lo que hizo! ¡Mira lo que hizo! ¡Mira dónde la pisa! ¡Mira dónde la pisa! ¡Mira dónde la pisa! ¡Y va el Santi! ¡Y va el Santi! ¡Viene! ¡Y la abre! ¡Para Sosa! ¡Sosa! ¡Cagonea un poquito! ¡Remata el palo! ¡La quiere agarrar caute! ¡Pero se la baja para Canchita! ¡Y Canchita! ¡La mete! ¡Y te la mete! ¡Y la disfrutas! ¡Y lo goza, señores! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Para hay que voltearlo, hermano! ¡Hay que voltearlo, me cago de hambre! ¡No he almorzado, hermano! ¡Vamos a cumplir el día como los colegios! ¡Y se besó! ¡Se besó el escudo, Canchita! ¡Se besó el escudo, Canchita! ¡Y no hay obligaciones ni nada! ¡Offside, la puta madre! ¡No jodas, hermano! ¡Puta, ya! ¡Vete la puta que te parió, hermano! ¡No jodas, ya! ¡Chau, chau, chau! ¡Gol, mierda! ¡Ahora sí! ¡Al arcón, carajo! ¡Vamos! ¡Anulame esa mierda! ¡Anulame la mierda! ¡Anulala! ¡Chau de madre! ¡Chau de madre! ¡Anulala, pez huevón! ¡No está mi camiseta! ¡Anulala, pez huevón! ¡Anulala! Estamos en Porting Cristal 1 Juan Cayo 1 informó la concha de tu madre ¡Dentro van vagando, pues! ¡Ahora qué vas a anular! ¡Ahora qué vas a anular! ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Golazo! ¡Concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Gol! ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡El indígena! ¡El Cholo! ¡El Tupac Amaru! ¡El indio lindo! ¡Hermano, mi Cholito! ¡Mi Cholito! ¡Vamos, carajo! ¡Cholo! 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 ¡Chulo! 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 ¡Qué grande! ¡Chulo! ¡Increíble! ¡Espectacular, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Cuando se juntan el arcón! ¡Cuando se juntan el cancha! ¡Cuando se junta el tábara que no marca! ¡Pasan cosas! ¡Estamos! ¡Sporting Cristal 2! ¡Huancairo 1! ¡Informó! ¡La concha tomare! ¡Vamos! ¡Se ganó en la altura, en la incontrastable! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Cómo se sufrió, viejo! ¡Cómo se sufrió, viejo! ¡Ganó! ¡Y Sporting Cristal ganó! ¡Hurmano! ¡Ay! ¡Tenía que pasar! ¡Tenía que pasar! ¡Primer triunfo de visitante, hermano! ¡Al fin! ¡Gracias al Taitacha! Señores, ha ganado Cristal de visitante y es la mejor noticia que me puede ver este fin de semana. Pero nada más te voy a decir que si te ha gustado este video puedes darle like, suscribirte, compartir y darle a la campanita para cuando yo subo un video. YouTube te aviso y no te pierdas en mis videos. Ahí puedes seguir mis redes sociales como TikTok e Instagram como JanOver. Si en Instagram me sigues y me escribes, te voy a contestar. Y nada más, nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Gracias!